¿Qué es la pista de Codornices? ¿Qué es la pista de Codornices? Es decir, más compacta y no provocar ese agujero que hiciera que los últimos deportistas tuvieran la pista en muy malas condiciones. Aparte, obviamente, por seguridad se vaya toda la pista, tanto para impedir que esquiadores que no se den cuenta o que accidentalmente aterricen ahí, entren dentro del trazado y mientras bajan deportistas a 80 kilómetros por hora, pues organicen un accidente innecesario, como por la seguridad de los propios deportistas que están bajando en la pista, se salgan del trazado y vayan hacia afuera y puedan impactar con algún otro objeto, un pino o una roca o simplemente ir a zona de nieve no tratada y hacer que el accidente sea de más gravedad. Luego, por supuesto, en último instante se pisa con la máquina y la fresadora lento y siempre a última hora de la tarde para que durante toda la noche, y esperando que esa noche haga frío, pues se quede la nieve de la pista dura, lo más dura posible. A diferencia muchas veces de la gente que viene con un fin más lúdico a nivel de competición, sí que necesitamos una pista mucho más dura y más compacta, por lo que he comentado antes principalmente, para que esté en el mejor estado posible para todos los deportistas y todos pasan por el mismo punto. Hoy la carrera ha discurrido quizá un poquito peor de lo que esperábamos, ya que teníamos el primer clasificado en chicos en la primera manga, al final ha finalizado tercero, Ivonne Mintegui, pero sí que es verdad que venía de varias carreras en las que iba primero en la primera manga y la segunda por querer ir a darlo todo y a hacer lo que quizá en ese momento no debía, pues o bien se ha salido, o bien ha hecho un interior, o bien se ha comido una puerta, con lo cual esta vez Ivonne iba un poquito más reservón y ha acabado tercero. En el campo de las chicas, todas las chicas que tenemos son muy jóvenes y hemos conseguido que en la categoría 18 Inés Arbones ha terminado tercera, para lo cual a nosotros es un resultado óptimo, sin estar contentos del todo, porque en el deporte de alta competición hay que ser muy ambiciosos y por supuesto siempre queremos más. ¡Gracias!